Hola, bienvenidos a este miércoles de receta. Estamos a mitad de semana y qué mejor que una recetita de un postrecito casero para endulzarnos el corazón. Este postrecito casero que te traigo el día de hoy es para hacer caramelo, arequipe o manjar, como lo quieras llamar o como lo llamen en tu país. Y para ello vamos a necesitar una taza de azúcar, una taza de crema de leche, tres cuartitos de taza de agua y una pizca de sal. Lo primero que debemos hacer es colocar una olla lo suficientemente amplia para colocar toda la mezcla y que podamos revolver cuando ya se encuentre bien caliente, sin que nos hagamos daño porque va a hervir. Colocamos el agua con el azúcar y dejamos que se sumerja todo el azúcar. Revolvemos bien para que todo quede mezclado. Dejamos a fuego medio. Esto hay que tenerle paciencia y estar vigilándolo siempre porque no se te puede pasar del color del caramelo. Tiene que tener un color ámbar para que te quede perfecto. Y bueno, tienes que tener paciencia. Yo aquí en la edición hice el corte porque si dejo todo el tiempo que se llevó a hacer el caramelo, pues se extendería demasiado el video. Aquí vamos a esperar cuando ya las burbujas empiecen a hacerse cada vez más lentas. Es cuando el caramelo ya está a punto. Como dicen por ahí, está a punto caramelo. Entonces debemos bajarlo de la candela para que no se nos vaya a quemar y vaya luego a perder ese azúcar porque después que el caramelo se pone muy negro, se pierde porque se pone amargo. Entonces, cuando torne este color, lo retiramos del fuego y comenzamos a colocarle la crema de leche en un hilito poco a poco. Y vas revolviendo al mismo tiempo hasta que toda la mezcla quede homogénea. Vas a mezclar con esa temperatura que tiene el caramelo hasta que ya esté frío o casi frío a una temperatura apta como para meterlo a la refrigeradora. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya luego que la pasemos al container donde la vamos a reservar en la nevera y la refrigeremos, por supuesto va a cambiar mucho más y se pondrá con la textura del caramelo como tal. Otra cosa importante que debes de saber es que necesitas pasarlo al envase en donde lo vas a guardar en la refrigeradora antes de que se enfríe por completo porque luego va a ser difícil de sacarlo de la olla. Cuando se ponga más compacto, yo lo coloqué en este envase de vidrio porque lo iba a usar inmediatamente, pero tú lo puedes reservar en un container con tapa como el que te mostré. Esta es la textura antes de refrigerar. Y bueno, llegamos al final. Espero que les haya gustado este video, que le den un like y nos vemos en un próximo video. Bye!